Supuestamente me metieron tres hallarnos allá a la casa de la esposa mía allá porque yo no estaba allá anoche, yo estaba trabajando y agarraron y violaron a la hija otra mía, violaron a la esposa mía y a la hija otra mía agarraron y lo amarraron y le dieron con un machete en el espalda y lo cortaron en el espalda. ¿Llegan a penetrarla según ella? Sí, ella la violaron a las dos. ¿Cómo a qué hora pasó esto? Como a las cinco y veinte de la mañana. ¿Había más personas en la casa? No, ellos tres no. Y un niño pequeño, de tres años. ¿Tú vives con ella? Sí, yo a veces vivo allá porque no se estaba trabajando. Ella estaba trabajando con acá abajo. ¿Cuándo tú te enteraste de eso, qué hiciste? No, ella me llamó, yo subí una vez, ya usted sabe, yo iba volando a la bajita. Imagínese usted. Los haitianos no hay que ir a casa en ninguna parte porque los haitianos no hacen demasiado daño aquí en este país, ya. Imagínese usted. Cada vez que pasa una gran agua, nada más dicen haitianos y haitianos y haitianos. Entonces, digamos usted, ¿cómo? ¿A dónde vamos a llegar aquí? Y si llegan, si sacan cinco y llegan cincuenta. Los haitianos lo que hay que hacer no hay que ir a laile, amigo, aquí en este país. Sacarlos de aquí. Se van a quedar con el país de nosotros ellos. ¿Cuándo tú llegaste no encontraste haitianos cerca? No, no iba a caer ya un haitiano, yo hubiera estado yo enterrado o hubiera tenido un hotel y caos. ¿Dónde fue que pasó esto? Eso fue el Tratado de los Fieles, en San Vítor. ¿Había pasado algo así, mayor, más similar? Yo estaba metido allá a la casa, ya se metieron, se llevaron motores, llevaron varias cosas. ¿Qué es lo que se dice? Que cuando no encuentran que robar, hacen eso. Hacen eso, imagínense. Ya, imagínense lo que hay que hacer, no hay que ir a laile, hay que ir a la ropa. ¿Dónde fue que pasó esto? En los Ríos de San Vítor. ¿Qué?